Unless I'm stuck by ya, you're the sunflower, you're the sunflower Yo no sé lo que tú tienes, como haces lo que quieras con mi vida Tú te vas y luego vienes, yo no sé que tienes Tú pedalame, yo pienso que no me convienes A veces trato de buscar una salida rápida, tú me detienes Así de loco tú me quieres, pero soy un loco por ti Tú pedalame, yo pienso que no me convienes